Yo fui llegado para hacerte bailar mi amor Que carácter estoy parando, el haber presionado El amor que me daba por una locura, que estúpido vi Esto fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, soy vengo a pedirte perdón De rodillas que pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que me traes tus manos, me muero de ganas Por volverte a brindar Y en la noche despierto, brindando tu rote Y me llenas de miedo al pensar en tu otro hombre Me estarás entregando tu cuerpo, te dejes No lo quiero ni pensar De rodillas que pido De rodillas que pido, mi amor Que regreses conmigo A la vacilación ¡Eso fue una aventura! Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, soy vengo a pedirte perdón De rodillas que pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Yo me traes tus manos, me muero de ganas Por volverte a brindar En la noche despierto, brindando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar en tu otro hombre Me estarás entregando tu cuerpo, te dejes No lo quiero ni pensar De rodillas que pido Directamente a tu corazón, mi amor ¡Infitiva! ¡Se la confiamos ya! De rodillas que pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que me trañas tus manos, me muero de ganas Por volverte a brindar Y en la noche despierto, brindando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar en tu otro hombre Me estarás entregando tu cuerpo, tus besos No lo quiero ni pensar De rodillas que pido, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego ¡Para que lo bailes! ¡Princesitas! ¡Princesitas! Música